Música Quiero ser un hombre feliz, poder en el mundo tener El dolor yo quiero dejar, solo amor yo quiero ser tu Autos elegantes tener, mujeres hermosas llevar Para sentir la emoción de un millonario feliz Una linda chava tener, para el gran concurso de amor A España ir a bailar, y a Estados Unidos también Y después me entrego el amor, con toda la fuerza vital Pero como lo puedo hacer, si no soy más que un pobre He nacido pobre, esa es mi pena No como el rico, que solo gozando Pero sin embargo, yo no soy tan pobre Canto, baile y gozo, con todo lo silben Música Ey, ey, millonario Ey, ey, millonario Ey, ey, millonario Ey, ey, millonario Ir a Nueva York, ir a Panamá, ir a Canadá Y para Brasil, poder yo gastar Todo el capital, sin tu control, para mi amor Ey, ey, millonario Ey, ey, millonario Ey, ey, millonario Ey, ey, millonario Llegará el tiempo, que tal vez tenga Pero hoy, solo soy, un simple hombre Seguiré dando amor, eso sí Por la luz, lo mejor de mi amor Es que ya me pagó Llegará el tiempo, que tal vez tenga Hay que ahorrar algunos miles Para que la vida te sonría Ey, ey, millonario Ey, ey, millonario Ey, ey, millonario Ey, ey, millonario Para conseguir a las mujeres Solo hay que tener uno de cien Ey, ey, millonario Pero sin embargo, mis señores Para las mujeres soy muy rico Yo quisiera hallar en esta vida Una vieja que me haga rico Llegará el tiempo, que tal vez tenga Usta un apartado Esto que allí tenga Nada más Cuántas blazes Y al women Al men bert